Vamos que nos vamos chavales, vamos a coger la PDW en mano No me ha dado tiempo a presentar ni a hostias porque quería grabar y no tengo mucho tiempo Pero como os digo, pues si, tenía muchas ganas de grabar ya una partidita de Black Ops 2 O sea, impresionante las ganas que tenía porque coño he vuelto a sentir el Call of Duty, ¿no? Este espera, ay, 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 hombre, a comer, a comer, hostia, mierda, no me había dado cuenta de este Bueno, como os decía, que tenía muchísimas ganas de subir esto porque he vuelto a sentir la esencia de un Call of Duty, ¿no? La mierda del Ghost, que no, que no hay estas partidas, a mí por mucho que me digan Estas sensaciones yo no las he tenido en el Ghost, pero para nada Bueno, ahora en algún DLC parece que han sacado el Dome y tal del Modern Warfare 3 Pero estas batallas de Nuketown y de Hijacket son impresionantes O sea que, pues como os digo, vamos a ver si puedo hacer aquí algo decente Porque es que estoy aquí rajando con vosotros y veo que voy como muy justo a todo, ¿sabes? ¡Ay! ¡Hostia! ¡No, no, 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 tío! ¡Ah, tío! A ver, a ver si poco a poco nos centramos en la partida, un poco, chavales Vale, venga, serenidad, tenemos B ya, que es lo importante Joder, pero es que... ¡Uff! Mierda, hombre, no puede ser que el WhatsApp... Vale, vale Estoy muy al límite, muy al límite, chavales La verdad que hacía tiempo que no usaba la PDW esta Y me gusta, me gusta este arma, ¿eh? ¡Que ya va, hombre, un momento! ¡Venga, vamos! A ver, coño, no puede ser que esté en plena batalla de Nuke Town Y me esté el WhatsApp, me esté las granadas, me esté las cegadoras No, 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 no Todo esto a la vez no se puede hacer, ¿eh? Venga, vamos, 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 equipo ¡Vamos, equipo! Batallas épicas de Nuke Town, chavales Esto... Este mapa va a ser irrepetible, coño Por mucho que hagan otros Que lo puedes odiar, ¿eh? Este mapa ya sabéis que es un poco amor-odio Pero las batallas que hay aquí son muy épicas Muy épicas A mí, ya sabéis que yo, hombre, este está bien Hostia, esto, tío Que de ráfagas tengo que dar para matar Vale, vale, vale ¡No vaya! ¡Cago en la puta! Que no puedo recargar entre... ¡Cago en la granada! ¡Cago en la granada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Joder! Hostia, una hora intentando de recargar y no podía, tío Que... Ah, una cosa que me ha molestado Me ha molestado bastante, bastante, ¿eh? Eh... Bueno, yo cuando he entrado No sabía del tipo de modo este que había de Nuke Jacket Que es una combinación de... Pues eso, de Nuke Town y High Jacket Eh... Impresionante Dos mapas súper divertidos y súper dinámicos ¡Joder, qué suerte he tenido ahí! Me ha salvado el culo, compi Bueno, y... Y... Bueno, pues yo he entrado en principio a buscar partidas en demolición Y... 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 Oye, para mi sorpresa ¿Han quitado el modo de demolición? ¿O... O... O yo no lo veo por ninguna parte? O sea Aquí te puede tocar Porque me ha tocado Eh... Cuando eliges el Nuke Jacket este Pues... Te sale sin más Pero si tú quieres elegir y buscar una... Una... Coño Una partida Vale, 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 vale Pues no he encontrado el modo de demolición, chavales No lo he encontrado Venga, venga, venga A ver si la seguimos liando aquí un poco Mantienes que no les dejan salir Está en el respawn Bueno, vale ¿Qué pasa? Todo el mundo aquí hace lo mismo El que puede Ataca el respawn De toda la vida, vamos Es ya que venía, si no Hacernos cosquillas, ¿no? Venga Bueno, de momento llevamos... Bien la partida No es que sea una ventaja insalvable todavía Pero... Pero... Pero los estamos controlando, bueno, bastante bien De que no veo Puta caja Bueno, lo que sí... Pues eso, una vez vuelta al Black Ops 2 Bueno, he jugado ya con algún suscriptor Pero vamos, sin programar nada Pero sí que me apetece aquellas partiditas épicas Que hacíamos aquí un montón de suscriptores juntos Pues sí, sí Este fin de semana igual lo tengo un poco chungo Por lo menos el sábado Igual el domingo Si... La tarde la tengo medio tranquila Y tal y cual Pues sí que podíamos hacer una partidita guapa De meternos aquí A repartir, ¿eh? En este modo de juego ¡Ay! Qué espabilado soy yo también Las ansias ha sido ahí Me he metido ahí Y como que no Pues eso, hacer, organizar una... Que ya la avisaría Va, primera ronda Primera ronda aquí, perfecto Bastante bien Hemos andado Tanto tiempo que llevaba yo sin jugar a los Koth en general Porque desde luego, desde que ha salido el Koth Yo he dejado de jugar una barbaridad A cualquier Call of Duty, ¿eh? Pero esto me ha vuelto a enganchar Estas batallas las echaba de menos, ¿eh? Las echaba de menos Bueno, pues eso A ver si echamos una partidita juntos Venga, vamos a intentar pillar aquí A pillar aquí Hostia Vamos, vamos ¡Ah! Puto coche Joder, no me acordaba que... Que me explotaba en toda la cara, tío Venga, venga Tenemos que... Ahí están ahí los compis Muy bien ¡Oh! ¡Hostia! O sea, no me jodas El francazo me ha dado, ¿no? En el aire En pleno Dolphin Dine Me ha metido ahí un... Puto churro, ¿no? Porque, vamos Bueno, venga, va ¡Ah! Qué rabia me da esos que se suben ahí, tío No puedo, tío No puedo con ellos Hostia, tío ¡Joder! ¡Mierda! ¿Y este? ¿Y este? ¿Este, tío? Que se compra un Call of Duty Para, 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 para Tumbarse ahí al fondo del mapa y... Pues de esos hay unos cuantos, colega ¡Eh! ¡Bue! ¡Mierda este! Este va lagado, el cabrón Para mí Vale, vale A ver si le cojo un poco el puntillo Que esta ronda la hemos empezado... ¡Joder! ¡Aaah! Para mí Vale Hostia, es que... ¿Sabes qué? Esta clase está bien, pero... Joder, no tengo ni máscara ¡Ay, para los dos! ¡Ay, para mí! No tengo ni máscara Ni chaleco, tío Y eso en Nuketown Es un peligro... ¡Vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¿Quién quiere más? Espérate, que de ahí Me van a venir más seguro ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, ya tengo el Hearthstone Ya tengo todo Ya tengo las rachas Bueno Bastante estaba durando aquí dentro Venga, va A ver si pillamos alguno Dos bajas, tío Joder Encima le matan a ese Joder, vaya mierda Las rachas, tío Sacarte las rachas Para matar a tres Vaya puta mierda Vamos a por más A ver si ya las sacamos otra vez Es que... No apretan mucho ellos Los tenemos ahí metidos Y eso que no te hace bajar un poco la guardia ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Venga, venga, venga A ver si nos sacamos otra vez las rachitas Y las usamos un poquito mejor Vamos por aquí Vamos por dentro Vale, vale UAV ya tenemos Tíralo Eh, ¿por qué hemos cogido la bandera, tío? A ver, con lo bien que los teníamos aquí ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Uh! ¡Qué suerte, ¿no? Vale, vale, vale Tengo, tengo rachas otra vez Tengo rachas, chavales Venga, a ver, ahora sí A ver, ahora sí Ahora van a nacernos ahí Vale, vale, vale Bueno, ahí ya han caído ahí Ahora, ahora, ahora Es el momento ¡Vamos, vamos! Todo el equipo, todo el equipo, todo el equipo ¡Uh! Ahora, ahora, ahora sí, chavales Ahora sí, coño Esto sí es aprovechar bien unas rachas, coño ¡Ah, me mató! Joder Ahí ya me he quedado a gusto, joder Ahí ya me he quedado a gusto Bueno, pues si... Si queréis ver más Black Ops 2 Pues no tenéis más que dejarlo en los comentarios Porque yo voy a jugar mucho Black Ops 2 Y bueno, si queréis que suba Pues yo no tengo ningún problema, vamos Incluso si queréis plantearme alguna serie O alguna historia Algo referente a Black Ops 2 Lo que pasa es que... Otra cosa es que no me buscan mucho las partidas, ¿eh? Aquí sí, aquí sí Aquí buscas y te salen miles Y en duelo por equipos también Pero luego ya buscas dominio Otras... Otras cosas Y no busca tanto Pero bueno ¡Oh! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, uf! Vale, ya esto se va a acabar, chavales Esto se va a acabar Bueno, pues... Pues una partidita que la hemos llevado bien Personalmente... Bueno, no ha estado mal Hemos hecho unas cuantas bajas Bien, he jugado a gusto Porque tampoco... Mira este... Mira este como salta Pip, 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 pip Pues eso Que a gustito Muy a gustito Con la vuelta de... De Black Ops 2 al canal Bueno, pues nada, chavales Yo espero que os haya gustado el vídeo Y como os he dicho antes Si queréis ver más Black Ops 2 en el canal Pues no tenéis más que dejarlo en los comentarios Dejar un like Para que vea que os gusta Y sin más Yo por mí encantado, chavales Así que un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao